¡Suscríbete al canal! Con contadores Geiger detectarás radiación y encontrarás los componentes del arma. Tu misión es recuperarlos. ¡Atención! El cuadrante está fortificado con fuerzas antiaéreas. No tendrán apoyo aéreo en posición. Esta operación es una incautación. Estar de encubierto es esencial. Para evitar la detección saltarán a la zona y después seguirán a pie. Cuando los tres paquetes estén asegurados, vayan a la zona de aterrizaje Sparrow para la extracción. Si Sparrow es inaccesible, la alternativa es Falcon, localizada aquí. Pero solo como último recurso no está garantizada. Van hacia la guarida del lobo. Solo se tienen a ustedes y a la oscuridad. Estar en contacto. Manténganse alertas. Saludos, saludos Corillo. Aquí estamos formando el modo. Estoy con Chucky, el modo Special Ops. Van a ver cómo es la primera vez que yo lo voy a jugar. No sé si Chucky es la primera vez, pero vamos a intentarlo. Para que ustedes vean. Ahí se metió una pastillita. Voy a quitarme el Sniper. Ahí tiene una AK M4. Ok, ya estamos ready. Cambiando cargadores. Bien, Corillo, ¿sabes que se pueden suscribir? Le pueden dar like. Y si les gusta el contenido, compártelo para que esto siga creciendo, Corillo. Vamos a ver cómo es eso. ¿Para cuál vamos? A la sección. Vamos para el techo izquierda. Porque hay que empezar a matarlos poco a poco. Cuidado que no te rompa los tobillos. Nos acercamos a lo que detecta el contador. Te veo ahí. ¿Te vas a tomar que hay enemigos? Hay un montón, te cuido. Oh, mira el Jogernot. Me dijiste que hay que hacer chale, ¿verdad? El Jogernot está ahí atrás, hay que picharle. Vamos a empezar a matar. Oh, mira para allá. Tomaron dos tiros heavy. ¿Tú está abajo? No, yo estoy al lado tuyo. Ok. Tú mete la Torque, vea. Para que no haya ninguno. Cuidado con el Jogernot, ya tú sabes eso. Me noto el edificio. Creo que mate el Jogernot. Una granada. No, no, no. Yo lo vi bajar. Digo, me va a meterse aquí adentro. Ok. ¿Ele es inteligente? ¿Sabes? ¿Se ha escondido? Creo que sí. En el otro techo. Me tiré para el medio. Hay cosas en el piso, eso se cogelá. Sí, eso son las plaquitas de... Como las de Wurtson. ¡Ele viene el Jogernot! ¡Ay, cuidado! Corre para el arranque. ¡No, no, dale enfrente, dale enfrente, que te va a parar! Corre para acá, pero aquí hay balitas. ¡Ah, va a venir, ¿no? Sí, le puedo tirar a esta. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Lanzando granada! ¡Oh, ahí viene! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Cambiando carga nuevo! Vamos a meterla tú. Con carmito lo que podemos matar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¿Murió, hola? ¡Se fue para atrás! ¡Ah, murió, murió! ¡Ah, no me gusta! Este, ok. La idea es entrar a los edificios y buscar... ...una pieza. Está en este, ven acá. Está aquí en el segundo piso, yo creo. Aquí hay un... ...un intel. Hay como que piecitas raras por ahí. No, pues no está aquí, no está aquí. Está en el otro edificio. Vamos para allá. ¿Qué es el más, tío? Sí, son como unos objetos coleccionables. ¡Aquí, tío! Cogí una llave, ¿oíste? Sí. Lo que buscamos está en el edificio. Usa tu contador Geiger para ubicarlo. A ver si lo encuentro. Hoy viene un carro. Sí, trate de picharle de momento. Ah, le tumbé con una granada. Es muy problemático. Me metió uno para la casa de al lado, pero no pude darle. Muerto. Necesitamos asegurar ese objetivo. Regresa y evita que Alcatala... Ah, mirela acá arriba. Sube el segundo piso para que lo vea... Bien. Ahora sigue buscando los materiales. Aquí verás. Traste yo. Ahí, cójalo tú. Asegure el objetivo. Ya tenemos el primero. Ahora tenemos que ir a la B. Aseguremos los otros dos antes de que Alcatala... Si tienes plaquita, acuérdate de dártela para... Estar ready. Los carros los podemos usar. Tú grabamos carros. Vamos a silenciar. Vamos a atropellar a todo el mundo. Ah, no, tiene una goma. Ah, espérate, yo creo... Debo ver si se puede. Ah, no, aquí no se puede. No, vamos caminando porque ya está. Está live un brutal. Que creo que en Groundwork... Tú puedes arreglarle las gomas a los carros. Me explotó una goma por si acaso. Porque no lo usas otro. Para ver, dijiste. Si. Aunque no hay nadie porque cuando la acerquemos para allá, vamos a ver el corillo ya. Está silencioso, parece de misterio. Aquí verás. Toma. Los llevo a los dos de un tiro. Uy, ahí paso. Y otro carro. Oh, viene carro. Voy a interceptarlo. Voy en el techo este. ¡Lanzando granada! ¡Estoy cargando! Pero ya se murieron. Oh, viene más gente por acá. Muerto. Muerto. En este disco ni nada, es por letra. No, no. Hay que ir para allá todavía por la B. No hemos llegado. Ah, y si me tiro bien alto, me lastimo. Ah. Mucha puerta. Ahí está donde está. Oh, mira, ahí está. ¡Marco fuego! No, veo. Oh, el carillo. No, no, no. Cambiando cargadores. Cuento. Te he dado uno por allá, bro. Ah, y al frente. Plaquitas de estas. Oh, man. ¡Recargando! ¡Bien! En este edificio creo que hay minas, Sue. Ten cuidado. Minas no trampas. ¡Granada lanzada! ¡Uy! Me tiraron una granada. No, fui yo. Ahora sí, me tiraron una granada. Están disparando de atrás. Aquí hay algo. Aquí viene gente, aquí viene. Oh, viene un montón de gente. Sí. El segundo piso está. ¡Ay, hay gente aquí! ¡Uy! ¡Métame a otro el que vea! ¡Cambiando cargadores! Ya subiendo uno. Sí, esto es el edificio. Tomar esos materiales más importantes que eliminan la aeronad. Y ahí balas arriba, ¿viste? ¡Ay, muchachos! ¡Increíble! ¡Ahí balas aquí donde yo estoy! Y salgamos de ahí. ¡Vamos a irnos! ¡Vamos a irnos! Creo que se escucharon pasos. No. Nosotros. Ok, vamos para la hora. ¿Cómo es que pongo las chapitas? El triángulo lo deja hundido. O no tengo, o estoy lleno. No, no tienes porque te faltan todavía. ¡Chargando! ¿Hay algún lado que se pone más difícil o es todo dependiendo? Sí, más adelante. Porque ahora está fácil. Sí. Aquí, pues, en este sí, 100% hay trampa. O sea, no entres corriendo a lo loco porque te van a matar. Mira, hay gente aquí arriba, en el techo. Esa es su armería. La información muestra tiradores en la caja de asociación y claymores plantadas afuera. Mantente alerta. ¡No, mira aquí! Silencio. Tomar mis materiales es más importante que necesitar algo. Afeguémonos a la misión. Evitemos el contexto. Este es el último objetivo. Y yo estoy caminando para yemas de ustedes. Había gente. Si alcalde aún no se da cuenta de que falla el potente, no fallará mucho. Hay que moverse rápido y de forma limpia. Ya casi lo logramos. Bueno, mira, claymores. De aquí atrás. Vamos a matar a los enemigos antes de la distancia. Estoy cargando. Ajá. Estas minas se pueden hackear. Vamos a ver si tú puedes hackearlas. Los claymores. Ya, bájate por lao. No, me lo vi. Si, se puede hackear. Ok. Aquí ten cuidado. Dejame desactivarla rápido. Ok. Desactivé ya la primera. Puedo entrar aquí. Espérate que cambie las pistolas. Fíjate, me voy con esta. Oh, láser. Voy. ¿Rompiéndolo? No, sube todavía. Espérate. A ver si hay algo acá abajo. Me derribaron. Te voy a curar. Nada más brutal es que lo disparé y estaba por acá abajo con el flote. Cambiando, cargadores. Cuidado, todavía no lo ha desactivado. Cuidado, me va a entrar a los cuartos todavía. Cambiando, cargador. Tengo que desactivar las bombas. Cuartos de abajo, ya están. Suelos de abajo, sí. Recibido. Ay, como desactivó este. Ah, sí. Casi piso en una. Ya está. Sí, pero aquí más. Tantos desactivó. No, aquí más, mira. Tantos desactivó. Ah, voy. Dispositivo a la vista. Aseguremos. Qué buena vista. Ahí está. No celebremos antes de tiempo. Todavía nos falta salir de aquí. Cogiste lo que había que hacer, ¿verdad? Sí. Alcatala desplegó muchos recursos para proteger estos materiales. Aquí hay balas arriba. Pueden dar pelea. Seamos rápidos. No hay este cuarto. Aquí atrás. Copiado. Bueno, vamos para allá, para la zona de extracción. Estoy afuera. Estoy cargando. Por si acaso Hay gente corriendo por allá No viene Esto si viene Soy el que nos va a buscar Negativo Porque esta por allá Porque viene del camino En boot, te salió del pasto Mandé a Zoner 2-4 para dar cobertura Entendido Guardo Q1-1 está en camino a Falcon 2 minutos Vayan a la zona de aterrizaje Falcon para la extracción Ahora sigan en el montón A todas las estaciones Guardo Q1-1 Por ejemplo hay que matar un corillo para montarnos O es que escapamos y ya Matar en lo que el este estacionado A mi lo que se va al guille para Aterrizar Siempre, pero viene el carro detrás Claro que 2-4 informe Despeja la zona de aterrizaje Vienen varios cajas ¡Granada lanzada! ¡Romber 2-4 en camino para el ataque! Ahí era granada El que guía 1 ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Bien! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada lanzada! ¡Granada lanzada! Esto no funciona Hasta la pistola de Kurek ¡BREAKER-1 vea la zona de aterrizaje! Tendrás poco margen de tiempo Si quieres moverte Objetivo zapativo El movimiento, por aquí Ah... Pues casi nadie A ver, el helicóptero aquí Uy, me atropelle Pues, vamos a meterlo por la parte traslada Venite a todos los enemigos Pues, los matamos Buena puntería, buena puntería Excelente trabajo Breakers, salvaron muchas vidas al quitarles de las manos esas armas a Alcatal Carga asegurada ¡Venga, tropezaditos! ¡Yuu! Este fue el modo Special Ops Le pueden suscribir, le pueden dar a la campanita Si te gusta el contenido, le puedes dar like Este fue el Z76 con el Choki Probando este modo Los dejo, Corillo